Hola que tal cachorros en esta ocasión tenemos un top 5 de los perros guardianes más peligrosos sin más ladridos comenzamos Número 1, Pastor Alemán El Pastor Alemán es una de las razas de perro más populares y versátiles del mundo Trabajador nato, afectuoso con la familia, excelente guardián, guía de ciegos, animal de salvamento, paciente y protector con los niños Valentía, inteligencia, abnegación y fidelidad son unas de las tantas virtudes que caracterizan a este Khan Pero cuando la ocasión lo exige demuestra toda su capacidad de perro guardián Número 2, Doberman El nombre del Doberman proviene del apellido de su creador alemán Que hizo los cruces que terminaron dando un animal creado inicialmente para la policía Lo que por mucho tiempo les valió el sobrenombre de perros de gendarme Vivaz, vigoroso, valiente, vigilante, tiene una expresión decidida e inquietante Es un perro de carácter enérgico, orgulloso e impulsivo, que debe ser estable, asentado y sociable Si no se le trata como se debe puede ser un poco agresivo No es un perro para cualquier amo Necesita un dueño firme y tranquilo, que sepa imponerse con paciencia y afecto Número 3, Rockweiler En las manos de un dueño responsable Un Rockweiler bien entrenado y socializado puede ser un perro confiable, alerta y un compañero cariñoso Sin embargo, cualquiera perro mal entrenado puede convertirse en un peligro en las circunstancias incorrectas El Rockweiler es un perro constante, con una naturaleza confiada Pero la socialización y la exposición temprana a nuevas personas, animales y situaciones son muy importantes para desarrollar estas cualidades El Rockweiler también tiene una tendencia natural a afirmar la dominación si no es entrenado correctamente Rockweilers de gran tamaño y fuerza hacen de este un aspecto importante Para considerar un Rockweiler mal entrenado o abusado puede aprender a ser extremadamente agresivo y destructivo Número 4, Gran Pirinero Es un perro guardián capaz e imponente, muy dedicado con su familia y cuidadoso de los extraños Cuando no se les molesta son tranquilos y algo serios Valeroso, muy leal y obediente, devoto a la familia, incluso si se requiere el autosacrificio Durante la segunda guerra mundial estos perros fueron utilizados para acarrear la artillería sobre las montañas de los Pirineos y desde España y Francia Es también una de las razas más antiguas documentadas Empleada durante casi un milenio por los pastores vascos Sobre todo en la zona sur de Francia, la ladera norte de los Pirineos, de donde adoptó el nombre Debido a su tamaño y a postura, ha sido el perro oficial de la corte francesa Hasta la desaparición de la misma, durante la revolución francesa Número 5, Perro de la montaña Gran Suizo El Gran Suizo de la montaña es un perro grande y musculoso, típicamente tricolor Este perro tiene un instinto muy fuerte de manada Son protectores de su familia y el entrenamiento es importante para que aprendan su lugar Los machos pesan alrededor de 60-70 kilogramos y una altura de 65-72 centímetros en los hombros Espero que te haya gustado el vídeo y si fue hace, deja tu like, suscríbete y deja tu comentario Nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima